Ayer las diferencias entre los candidatos a la presidencia municipal de Puebla y el Senado, por Morena, Claudia Rivera y Alejandro Armenta respectivamente, llegaron a su máxima expresión. La Junta Auxiliar de San Pablo Xochimahuacán fue el lugar en donde se evidenciaron molestias y diferencias. Armenta estuvo esperando por más de 30 minutos a la candidata Rivera y ella no se dignó a saludarlo. Cuentan que las diferencias entre sus equiperos son porque prácticamente Armenta hace todo ante la nula operación política que hace el equipo de Rivera, cuyos eventos no los llenan ni con acarreados. Armenta ha exigido a todos los simpaticentes de Morena que se pongan a trabajar y casi todos prefieren colgarse de la imagen de AMLO. Vean sus eventos vacíos. Yo soy Fabián Gómez, búsquenos en contraparte.mx. Gracias.